Escuchen, no les den miedo, si no tienen razones por lo menos no les den miedo a escuchar lo que no quieren oír. Señor, ¿cómo puede ser un juzgador transparente si aquí era diputado, perdió las elecciones porque lo vapulearon y al día siguiente aparece después el Tribunal Supremo de Justicia? Ese es un juez imparcial, ese es un juez imparcial. Esto es una grosería y una inmoralidad descarada, chicos, es lo que es eso. Vergüenza les debería dar, vergüenza. Me voy a referir a pocos de algunos casos. Independiente. Si quieres anótate que tú, contigo no se aprende nada. De inteligencia no te vas a morir. Esa es la conclusión. No, no tengo tiempo y voy a seguir hablando porque aquel que corta la palabra soy yo. Y aquí nos cansamos de oír sus aldeces durante cinco años. Y se acabó, se acabó. Les quiero decir unas pocas cosas más. Cuando concurrimos a Miraflores, tú no tienes eso, vale. Tú lo que haces es gritar, tú eres un gritón. Cuando fuimos a Miraflores, el 10 de abril del año 2014, convinimos después en que se constituyeran comisiones de trabajo. Ahora, este gobierno en su agonía, solo sostenido por el alto mando militar y por el mal llamado Tribunal Supremo de Justicia, no podrá seguirse sosteniendo de espaldas a la realidad nacional, ni que metan presos, ni que amenacen con fusiles, ni que atropellen, ni que chantajen, ni que sigan delinquiendo. No nos van a docenar y van a salir del poder de manera democrática, constitucional, pacífica y electoral, porque ustedes han causado una enorme desgracia en Venezuela. Y van a salir del poder. Finalmente, finalmente, finalmente quiero decir algo. Ustedes saben la procesión que tienen por dentro. Tres grupos militares conspirando adentro. Y cuatro grupos en el PSUV cayéndose a cuchillos y forzando la renuncia de Nicolás Maduro. Eso lo saben ustedes. Jolgados, tú estás muerto. A ti te rasparon y te dejaron nada más cuatro miembros en la dirección nacional. Te pasaron la planadora a ti. Bueno, y nosotros, colegas, diputadas y diputados, esta bancada que ya es ínfima va a seguir reduciendo porque no aprenden ni siquiera de sus propios errores. Y si ahora la ven lóbrega, triste, silbando en lo oscuro, gritando para darse entusiasmo, en la calle no tienen un ánima sola que los respalde. Es la calle la que los va a sacar de Miraflores. La calle, la gente, el pueblo. Y nosotros, aunque ya nos han amenazado que con ese organismo de vergüenza que se llama Tribunal Supremo de Justicia, escrito en minúscula, no les quede la menor duda que están preparando varias atrocidades para ser nugatoria y para declarar nula inconstitucional cualquier decisión que aquí se tome. y las vamos a seguir tomando porque ese es un organismo que más temprano que tarde tendrá que rendir cuenta a la justicia. Jueces que merecen estar presos y no dictando sentencia. Dicho esto, someto a consideración de la Cámara para su aprobación en primera discusión la ley de amnistía y reconciliación nacional. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo lo manifestarán con la señal de costumbre. ¡Aprobado! ¡Gracias! Para salvar el voto de su bancada, tiene la palabra el señor diputado.